Bueno, vamos a hacer ahora nuestra tercera receta La cremusca papesca La preferida de Juan Pablo II Vamos a arrancar un hojaldre Acá tenemos 200 de margarina Y 40 de harina Vamos a ver todo Es el amasijo de manteca que va en el centro del hojaldre Este postre, la cremusca papesca Era el preferido de Juan Pablo II Él cuenta una anécdota Que cuando terminó los estudios a los 18 años Para festejar se hizo una panzada De 18 de estos bocadillos Que son de hojaldre Rellenos de pastelera Que vamos a hacer ahora Un poquito de harina Que me falta por aquí Esta base es muy grasosa Muy mantecosa Así que No la vamos a mover mucho Vamos a generar un cuadrado Voy a lavar las manos Y vamos a levantar Este amasijo Con cuidado Para guardarlo Bueno, ya tengo las manos limpias Vamos a guardar El empaste Ponerle film Muy bien Vamos a dejar esto por aquí Vamos a llevar el empaste a frío Tengo otro Tengo otro Tengo otro Tengo otro que ya está frío Para luego Meter en el centro del amasijo Que es lo que vamos a hacer ahora 300 gramos de harina Una pizca de sal 150 de agua Vamos a darle 50 gramos de manteca Vamos a bajar aquí para nozar Vamos a borrar Vamos a borrar Estas cosas Muy bien Bueno, ahora la idea Es que esto Nos quede En un cuadrado Similar a la que tenemos En el empaste De margarina Y harina Muy bien Vamos a bajar un poquito más Para que esté más fina la masa Ahí vamos Perfecto Perfecto Ahora vamos a estirar Hacia las cuatro puntas Para poner el amasijo En el medio Para poner el empaste En el medio Este que teníamos adelantado Ya Vamos a poner el empaste En el medio Y vamos a cerrar Lateral Para que nos quede Un cuadrado Acá vamos a La estira Acá tenemos la primer vuelta Del hojaldre Esto lo vamos a guardar A frío Vamos a hacer La primera vuelta Y aquí Lo vamos a mandar a frír Vamos a traer Uno que ya tenemos Adelantado Este ya lo teníamos Este ya lo teníamos Adelantado Vamos a Lo teníamos Aquí A este solo le falta Una vuelta Recuerden Recuerden son Seis vueltas Lo ideal es que esté frío Cada hora y media Más o menos Lo dejamos Lo dejamos ahí Más o menos Más o menos de 3 milímetros Y vamos a cortar Unos cuadrados Para Ya mandar al horno Es importante Es importante Hacer este corte Tipo guillotina Seco Para no cerrar Los dobleces Que ya trabajamos En el hojaldre Y que ya hicimos Ahora vamos a cortar Estos a la mitad Vamos a recortar También los bordes Para que se nos abra Y crezca parejo Que tenemos el doblez De ese lado Miren como se ve Todos los dobleces Que hicimos En el hojaldre Vamos con el último Perfecto Perfecto Se envío un poquito acá Ya tenemos Vamos a poner 4 Vamos a pintar Vamos a pintar Con manteca Fundida Vamos a explorar Con un poquito De azúcar Y vamos a horner A horno fuerte 200 grados Para que levante Muy fuerte Y pareja Vamos a hacer el relleno Ahora Ya tenemos el hojaldre Horneándose Vamos a prender El fuego Vamos a poner 600 gramos De leche Entera Un chorrito De oporto Vamos a abrir Una chaucha De vainilla Para esta cantidad Con media chaucha Estamos bien Así que Voy a guardar Media chaucha De vainilla Una puntita De canela Vamos a poner Cáscara De limón Mientras tanto Vamos a preparar 4 yemas Con 75 de azúcar Nosotros los 75 Los voy a poner en la leche Y 50 gramos De maicena Estoy haciendo Una crema pastelera En que lindo color Estas yemas De campo Que tenemos Vale Perfecto Este era uno de los Era el postre preferido De Juan Pablo II Como les conté Hace un ratito Bueno Ya tenemos Acá la leche Que hirvió Vamos a agregar Un poquito A la preparación De maicena Leche Y los huevos Y azúcar Simplemente Es para que No se nos coagule Cuando lo agreguemos Ahí Esto nos va Llevando a la temperatura De a poquito Y es mucho más sencilla Hacer la receta De la pastelera Ahora esto Lo vamos a volver acá Y lo vamos a llevar A cocinar Además de De este rico postre Voy a poner fuego bajito Para que se vaya haciendo despacito Vamos a ir viendo Cómo va espesando Era amante de la sopa Juan Pablo II También Y siempre fue Un Un gran gourmand Siempre le gustó Comer bien Ya en el En el último tiempo Cuando estaba mal de salud Ya solo comía Verduras al cocina Al vapor Alguna carne blanca Cambió su dieta Pero bueno Siempre fue un gran amante De la cocina Y de la gastronomía Ven cómo va espesando Ya tenemos las pintitas negras De la vainilla Qué aroma Ganela, vainilla, limón Este postre Que en polaco Se llama Cremozca papiesca O que quedó Bautizado así Porque era el preferido El papas Compró Segundo Yo en España Lo comía Como panchineta También Hojaldre Que estaba bien recubierto Con almendras Y relleno Y relleno de una pastelera Bueno Ahí ya nos espesó Este es el punto Que queremos Esto lo vamos a tamizar Y mientras Tamizamos Lo vamos a enmantecar Como si fuera un cur de limón El mismo que se hace Para el lemon pie Vamos a ir con cuidado Tamizamos para que Nos quede la cáscara de limón La canela Y la vainilla Estas especias Que acá tienen Una infusión Muy cortita Usted la puede volver a usar Una Dos veces más Las puede lavar Y las guarda En la heladera Por unos días Si vuelve a repetir La receta Aún le sirve Aún van a seguir Desprendiendo Un poquito más De aroma Bueno Tamizamos bien Esto también Nos ayuda Que si se produjo Algún grumo Con la yema La manzana La maicena Y el azúcar Acá nos va a quedar Una crema Pasterera fina 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 Miren Que fina nos quedó Vamos a incorporarle La manteca Muy bien Qué buena pastelera Que hicimos Me encanta la pastela Sobre todo Cuando está caliente Así que No voy a poder Evitar Probarla A ver cómo quedó esto Qué buena Qué buena que la pastelera Con vainilla Me encanta Buenísimo Bueno Voy a guardar esto En un bowl Voy a mirar Cómo tengo Mis hojaldres Ya tenemos Todas las recetas Listas Vamos a recoger Un poquito de esto Y venimos con el emplatado Y terminamos Las tres recetas De hoy De Juan Pablo II Bueno Ya tenemos Nuestros hojaldres Listos Voy a apoyar Por aquí La tarta De manzana Que la vamos a pintar Con jalea De manzana Esta jalea La hicimos Con los Carosos De manzana Y las pieles Toda la pectina De la manzana Y vamos a darle Brillo Muy bien Vamos a Con cuidado Ya está muy caliente Ahí está Voló Muy bien Este pastel De manzana Que Tanto le gustó A Juan Pablo II Este es nuestro pan Que ya lo tenemos frío Lo habíamos sacado A temperar A hacerle un corte Para ver Cómo nos quedó El relleno Por dentro Miren lo que es Increíble ¿No? Nunca comió esto Vamos a probarlo Y por último El plato preferido De Juan Pablo II Que era un amante De los dulces Y este era Su preferido Miren que lindo Nos quedó El hojaldre Doradito Quemadito Con el azúcar Vamos a abrirlos Todavía están Templaditos Y nada más rico De los jaldres Recién hecho Perfecto Estamos todo bien Acomodito acá Tenemos la pastelera Que hicimos recién Todavía está templada Por eso tiene esta textura Fácil de De trabajar Si nos quedaría Todavía un poquito más dura Luego fría Muy bien Con eso es suficiente Excelente Bueno Ya tenemos Nuestros tres platos Emplatados Y nosotros ahora vamos a ir A nuestra prueba de fuego Con nuestra Cremovka Papiesca Este hojaldre Con pastelera Plato preferido De Juan Pablo II Vamos a ver Que tal nos quedó Uy no se puede creer Lo que está esto Lo siento mucho Pero lo voy a tener que comer Todo entero Muy bueno Si no se quieren enredar Con el hojaldre Pueden comprar hojaldre Y lo hacen en su casa Fundamental Pastelera templadita Queda muy rico Bueno Estos han sido Nuestras tres recetas De hoy Recordamos a Juan Pablo II Y sus platos preferidos Él era un amante De los dulces Hoy hicimos homenaje A su gusto Y a su paladar Muchas gracias Por habernos acompañado Nos vemos en nuestro Próximo programa Destapando la historia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!